Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Goosebumps Horror Town. Sigo con San Valentín en el Lago Envenenado. Mira la zona del evento del San Valentín en el Lago Envenenado. Bueno pues todavía faltan muchos días para seguir avanzando y por supuesto con ganas voy a hacer la siguiente misión con la alcaldesa que sigue demostrando que tiene mucha ilusión por haber colocado el nuevo aeropuerto. ¡Hola! Ha llegado una nueva visitante a Horror Town. Le dan la bienvenida y todo el mundo mirando a ese lago en el que tienen su agua nutrientes perfectos para sus rosas. Pues vamos con la misión. Hay que colocar la tienda de bruja. Perfecto. Recordamos que con 650 corazones colocaré esa tienda de brujas que va a dar un fantástico recurso del evento y que posiblemente haga que otro personaje recoja corazones. Hay que colocar árboles de rosas oscuras. Dos. Estos árboles de rosas oscuras cuestan 250 corazones. También lo voy a colocar por aquí ya que estamos. Y termino esta zona de decoraciones. Otros 250. Menos mal que tengo suficientes corazoncitos acumulados. Y el tercer objeto que pide es el colocar el kiosco de rosas oscuras. Tengo 1715 corazones. ¡Perfecto! El kiosco de rosas oscuras. El kiosco de rosas oscuras además entregará esas rosas oscuras. Esas rosas violetas púrpuras. 500 de estas corazoncitos para colocarlo. A ver. Me hubiera gustado en el rinconcito. Venga, vale. Vamos a ponerlo en el rinconcito a ver qué ocurre. Para nuevo diálogo final de esta misión. Parece que están todos muy contentos con estas rosas de otro mundo. Aunque el aroma parece que no es de rosa normal, sino de rosa nauseabunda. ¡Completo la misión! Para recibir este fantástico. Recompensa tres billetacos. Mil corazones. Así sin venir a qué. Ha sido muy rápida esta misión. Pues vamos con la siguiente. Para avanzar en San Valentín, en el lago envenenado. Bueno, pues este chavalín que se quiere zambullir en el lago. Y este... ¡Oiboh! Ha aparecido ya el monstruo del evento. Eso parece. Vamos a ver. Pues vamos allá. De un tono no lo parece. Bien, bien, bien. Colocar el kiosco de gaseosas. Dos. A ver cuánto cuestan. Mil doscientas cincuenta. Cada uno. Bueno. Menos mal que podemos colocar uno. Mirad, el rinconcito. Arriba. Porque el otro... A ver cuánto me quedan. O recoger... Unos doscientas. De acuerdo. De acuerdo. Estas gaseosas que darán ese recurso. Ese refresco. Pues para conseguir más corazones, solo hay que entrar en la casa de empeño. Mira, entregando una rosa oscura me dan treinta corazones. Ha habido suerte. A ver en los intercambios de abajo. Trescientos cincuenta por ese elixir. Veinte por otro elixir. Pero el que interesa es el elixir de rosa púrgula. Trescientos cincuenta. Y ahora sí conseguiré los suficientes para comprar el segundo kiosco de gaseosas. Que bien, que bien. Cuando las cosas salen perfectas. Este lo ponemos junto. Venga, vale. Los dos kioscos juntos y tan felices. Para recoger luego los refrescos. ¿Qué más pide la misión? Usar barco controlado por radio. Esa es tarea para Marty. Veintidós minutos. Y nadar en el lago. Es tarea para Dustin. Tres horas. Y por supuesto. Echo un vistazo a que todos los personajes puedan recoger corazones. Y que no sobrepasen esas tres horas. Por ejemplo. Mister Mormon regar arbustos veinticuatro minutos. Voy a echar un vistazo a ver si Mr. Dark sea Mrs. Dark. He dicho Mr. Mrs. Dark. Pues no. Necesita la sala de cine. Bueno. A ver si se coloca en alguna misión posterior. De momento. Todos los personajes a trabajar en recibir corazones. Vamos a ver qué ocurre en la zona del lago. Por aquí. Sigo acabando estas misiones. Perfecto. Perfecto. Aparece el diálogo final de esta misión. Bueno. La receta de gaseosa está lista. Y hombre. Este le felicita porque es un refresco delicioso. Vaya. Pero sigue habiendo un olor nauseabundo. Uy 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 uy. Todo pinta mal. Y este muchacho empieza a sentirse mal. El refresco huele fatal. Y mira. Recibo esta recompensa al terminar la misión. En el evento San Valentín en el lago envenenado. Tres billet tacos y ochocientos corazones. Fantástico. Recojo un poquito. A otros personajes que tenía trabajando. Para ir acumulando. Esos corazones. En el aeropuerto también hay. Muy bien. Pues sigo avanzando por el evento. Y me lanzo a la aventura de otra misión. Que los vecinos de la ciudad. Siguen comentando por parte del olor que hay en el lago. Bueno. Aquí está la mala malísima. Que no quiere que descubran lo que está pasando. Pues necesito obtener 12 rosas oscuras. Regar arbustos con Misty Morman. 24 minutos. Y luego aquí estamos con el kiosco de rosas oscuras. Perfecto. ¿Qué más cositas? Obtener atrapasueños. Atrapasueños. 10. Tenemos a Mrs. Mark. 24 minutos acariciando a Mr. Muffin. Y también tendremos la posibilidad de recoger estos atrapasueños con la tienda de la bruja. Y obtener libros de hechizos malditos. Esto ya suena a más difícil. Tenemos que ir al hotel embrujado y conseguir 3 rosas oscuras, 3 atrapasueños y una piedra rúnica. Reproduciendo la escena Pearls World Ritual para obtener este objeto. Pues vamos allá. A ver si es verdad que se puede hacer. Tendría que ir a la tienda. A ver, a ver. Sí. Y comprar por 23.000 de dinero. Ahí le tienes. Este monstruo que lo voy a poner aquí cerquita del lago. Ya está construido. Y nos vamos allá. Necesito. Para tener posibilidades de esta recompensa. Gastar 10 corazones. Tendría un 8% de posibilidades. Para tener un 18% me tendría que gastar 15 corazones más. Para tener un 12% más, otros 20. Y para un 14 más, gasto 25. En total... 70 corazones cada vez que invoque a este monstruo. Pues 44% de posibilidades más 239 caritas. Y allá van esos monstruos. Voladores. Ya están. Asustando... Gente... De la ciudad. Bueno, pues vamos allá. Y esperemos que tengamos suerte cuando acaben... Su tiempo de asustamiento. Se terminó la misión. Recojo las caritas asustadas de los vecinos. Que andan corriendo despavoridos. Y vamos a ver qué ha ocurrido. Perfecto. Perfecto. Consigo ese primer objeto necesario para la misión. Vamos allá. Necesitaría al menos 3. Más 3 rosas. Más 3 atrapasueños. Crearé el primer libro de hechizos. Maldito. 2 horas 15 minutos. Y ahí tengo otra rosa que recolectar. Perfecto. Pues ahora me quedo recogiendo dinerito. Esperando a completar la misión. Ya estoy preparado para recoger los últimos recursos. A ver si hay suerte. Con esta rosa y este atrapasueños. Otra rosa por aquí. Y a ver cómo vamos. Pues me falta una rosa. Dos atrapasueños. Y un libro de hechizos. El libro de hechizos sale de invocar y liberar a estos monstruos. Van a asustar a nuestros vecinos. Y a ver si consigo el objetivo. Ahí están asustando ya. Puedo comprobar que falta una rosa oscura. Por lo tanto. Le toca trabajar a Mr. Morman. Y falta. Dos atrapasueños. Uno de ellos los conseguirá. Mrs. Mar. El otro saldrá de la decoración. Ahora hay que esperar unos segundos a que acaben los monstruos de asustar a vecinos. Mientras tanto en el vagón de Evidente a ver qué pasa. Consigo experiencia. Y en la casa de empeño voy a vender una Lake Soda. También una lata. Un yo-yo. A ver qué más puedo vender. Un sello. Por aquí. Mira, mira, mira. Un libro, una rosa, una atrapasueños. Eso vamos a esperar. A ver qué ocurre con las misiones. De momento consigo el objetivo. La piedra que faltaba para crear el último libro de hechizos. Tres rosas. Tres atrapasueños. Y una piedra rúnica. Pues bueno, a ver si consigo ya todos los objetivos de esta misión. Interesante. Cuatro billetacos como recompensa. Todavía quedan 23 días de evento. Fantástico. Vamos allá a recoger este dinero. Y estos recursos. Me queda una rosa oscura. Por aquí. Voy a recoger también ese atrapasueños. Espera. Se lo cojan un poquito. Queda una atrapasueños. Y también he fabricado ese libro de hechizos. Por lo tanto, solo queda recoger una atrapasueños. Y tiene que estar aquí, rosa. Atrapasueños. No, todavía no. A ver aquí. Sí. Fenomenal. Por lo tanto, vamos con el diálogo final de esta misión. San Valentín en el lago envenenado. Bueno, está muy contenta esta señorita. Que va haciendo que haya mucho romance en la ciudad más terrorífica del canal. Vamos a ver porque necesita un ritual de transformación. Y ahí está. Terminada esta misión. Recojo cuatro billetacos que me van a venir. Fantástico. Acumulo ya 500. Algún día los utilizaré para comprar cosas premium. Quedan un montón de cosas por descubrir. Lo iremos viendo. Y seguiremos divirtiéndonos en próximos capítulos. De momento, aquí lo voy a dejar. Espero que te haya gustado el vídeo. Y que no te pierdas la serie. Porque aquí sigo jugando e investigando. Gusebuns Horror Town. Hasta luego.